Hola a todos, hoy vamos a hacer una lámpara con gazas o vendas, ideal, para un toque creativo en tu hogar. Vamos a necesitar un globo inflado, gazas de 1 por 5 yardas, que son las más anchas. Primero, en un bolo plato, mezclamos cola blanca y agua en partes iguales. Revolvemos bien, y luego le agregamos una pizca de colorante. Yo estoy usando colorante vegetal de remolacha, pero también puedes usar pintura acrílica del color que prefieras. Mezclamos bien hasta que quede uniforme. Ahora, impregnamos una de las gazas, en esta mezcla, exprimimos bien, y la extendemos sobre el globo, asegurándonos de cubrirlo completamente. Repetimos el proceso con una segunda capa de gaza. Lo que sobre de la gaza, lo colocamos dentro de una taza o cualquier recipiente que esté sosteniendo el globo. Lo dejamos secar toda la noche. Al día siguiente, cuando esté completamente seco, explotamos el globo. No te preocupes si la estructura se arruga. Confía en el proceso. Después de retirar el globo, recortamos el exceso de gaza con unas tijeras. Y listo. Ya tenemos una pantalla de lámpara. Voy a poner la linterna de mi teléfono, para que veas como queda iluminada. También puedes usar luces LED blancas para un efecto más suave. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido creativo. Nos vemos en el próximo proyecto.